Gracias por estar aquí. Come and join us. Today it will be partly cloudy with maximum temperatures of 86 degrees, humidity at 44%. We can expect a minimum of 53 degrees for tonight. This is a day to join with family here at the great Fresno Fair. It's our friends of Sanomundo, Fresno and Conteo y Noches. Come join us. Now back to you, Jessica. Muchísimas gracias a nuestro reportero de Conteo de Noticias con esa excelente información del tiempo. ¿Qué continúa esta celebración de la Gran Feria de Fresno? Nosotros nos despedimos y recuerden visitar holaciudad.com con más información del acontecer diario. Hasta pronto. Gracias por estar aquí.